Hola corazones, me da mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Espero se encuentren muy, 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 muy bien, sobre todo de salud, que es lo más importante. Soy Rubí Cristina y en el video de hoy vamos a hablar de... ¿Qué te acompleja? ¡Comenzamos! Bueno corazones, el tema de tener complejos es muy importante porque en la mayoría de las personas vivimos esa etapa, sobre todo en la adolescencia donde las jovencitas y los jóvenes quieren estar como modelos y esto lo van viendo a través de la tele, de revistas y quieren estar imitando lo que ellos ven. Sobre todo nos vamos siempre a lo que es lo físico. ¿Por qué les digo en su físico? Porque en la mayoría de los jóvenes les afecta estar gorditos, en la cara llenos de acné y eso hace que se vayan reservando, que se vayan haciendo a un lado y vayan teniendo ese complejo de su persona. ¿Qué pasa? Que cuando van a la escuela hay jóvenes que empiezan a ponerles apodos. Si tienen una complexión gruesa, el gordo, el cochino, el cerdo. Se los digo de esta forma porque yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria ese tipo de apodos ponían. O en dado caso, si tienen granos en la cara, ahí viene el granoso. Eso hace que vayan bajando su autoestima, que se vayan achiquitando, que se sientan mal por dentro y eso los va a ir acomplejando y se van rechazando como son. La verdad es muy difícil, sobre todo en la adolescencia, aceptar que te estén diciendo cosas, que se burlen de ti y tú veas que todo el salón, las personas que estén contigo se rían de lo que te están diciendo. Y ahí es donde comienza la complejidad, porque hasta ellos mismos aceptan lo que sus demás compañeros dicen. Se ven al espejo y empiezan a decir, sí, estoy gordo, estoy cerdo, estoy lechón, estoy nojoch. Se ven después la cara y empiezan a decir, tienen razón, soy granoso, soy mi cara es grasosa. Empiezan ellos a aceptar de lo que sus compañeros le dicen. Después empiezan a ocultarse detrás de la ropa o del cabello. ¿Por qué digo esto? Porque si a mí no me gusta mostrar mi silueta porque estoy gordita, ¿qué hago? Me pongo ropas anchas. No me gusta mostrar los granitos que tengo en la cara, me pongo todo el cabello en lo que es la cara. Pero con hacer eso, hacemos todo lo contrario, mostrar todos nuestros complejos de lo que no nos gusta. Bueno, se está tapando la cara, se está ocultando los granitos, se está poniendo ropa ancha, no le gusta que le estén viendo las lonjitas. Para mejorar los complejos que uno tiene, hay que empezar a identificar qué es lo que no nos gusta de nosotros, ya sea nuestro físico o nuestra forma de ser con los demás. Una vez que ya lo tengamos identificados, podemos empezar a trabajar sobre ese complejo que nos molesta. Si por ti solo no puedes cambiar y necesitas ayuda, búscala. Hay muchas personas que te pueden ayudar a salir de esos complejos que tienes y poder aceptarte y sobre todo a empezar a ser feliz contigo mismo, con el cuerpo que tienes, con esa personalidad que tú tienes, pero hay que empezar desde el principio. ¿Qué es lo que me acompleja de mí? Después, hasta tú mismo te vas a estar agradecido por haber hecho ese cambio y de no seguir atado a esa complejidad que te estaba encerrando. Yo aquí les voy a dar una experiencia mía. Yo también tuve complejos. Cuando tenía más o menos 20 años, empecé a padecer de problemas hormonales. Y pues fui al doctor y me recetaron lo que son hormonas. Empecé a tomar hormonas por seis meses y pues todo iba bien. Después, regresé al doctor y me lo dio para seguir tomando otros seis meses. Ya después que ya casi lo tomé un año, empecé a notar que ya estaba engordando. Y de ahí empecé a decir, ¿qué pasa? Estoy comiendo lo mismo, hago ejercicio porque a mí me encanta hacer ejercicio. Y dije, no sé qué estoy haciendo mal. Porque mis pantalones ya no me cerraban. Sentía que la parte de mis piernas me quedaba muy ajustado. Mis blusas ya sentía que ya no me acomodaba bien y ya no me gustaba. Y poco a poco fui viendo que mi cara empezó a quedar muy gorda. Y eso hizo a que yo me empezara a sentir mal conmigo misma. Cuando yo hacía ejercicio, trataba de hacer hasta el doble para ver si bajaba todo lo gorda que estaba. Porque llegué a pesar hasta 76 o 77 kilos. Yo me empecé a asustar mucho porque dejé de comer, empecé a dejar de comer. Porque yo no sabía si era que a lo mejor no me había dado cuenta y estaba empezando a comer mucho. Los sábados era de comer pura fritanga, pizzas, panuchos. Y pues antes lo comía y no pasaba nada. Porque pues digo, hago ejercicio, entre semana me cuido, los fines de semana como que me destrapo un poco. No pasa nada. Pero ya estando como estoy, tuve que privarme de eso. Y por más que hacía ejercicio, trataba de no comer nada de comida chatarra, me cuidaba, nada más no bajaba. Ignoraba hasta esa fecha que las hormonas te hinchaban. Y pues un día de estos con una amiga, con la que salía a correr, me dijo, Oye, ¿por qué no vamos con un nutriólogo? Yo quiero bajar de peso, pues a lo mejor nos dan alguna dieta y bajamos. Bueno, porque queríamos vernos bien en diciembre. Y pues fuimos con el nutriólogo y yo le empecé a decir, le expliqué que pues yo trato de comer lo más sano posible, hago ejercicio, pero no entiendo por qué estoy gorda. Y pues me empezó él a preguntar todo lo que comía, cómo comía y qué medicamentos tomaba, si tomaba algún medicamento. Cuando yo le dije que tomaba hormonas, me dijo, allí está tu problema. En que estás tomando hormonas y ya lo tomaste, porque a pesar de que lo tomé un año, regresé yo nuevamente al doctor y me lo dieron por un año más. Dos años estuve tomando hormonas. Y pues el doctor me dijo, ya tienes mucho tiempo tomando hormonas, por esa misma razón estás hinchada. No estás gorda. Te ves gorda, que es diferente, pero estás hinchada. Y eso era algo que yo no sabía. La verdad, soy hasta en eso, fui muy ignorante, ingenua, porque no sabía que las hormonas te hinchaban. Y después de eso, yo regresé con mi médico familiar para decirle y explicarle lo que está pasando. Y sí, efectivamente me dijo, sí, es que yo pensé que sabías que las hormonas se hinchaban, pero ya te los voy a suspender, te vamos a dar otro tipo de tratamiento para ver cómo va. Y pues después de eso, tú dices, ¿y cómo me deshincho? O sea, ya había tomado dos años hormonas y cómo deshincho mi cuerpo. El nutriólogo me dijo que conforme va pasando el tiempo, poco a poco se va a ir deshinchando mi cuerpo. Me dijo que comiera muchos cítricos. Y pues mientras eso pasaba, yo me desesperaba. Mis ropas las usaba anchas. Ya mis blusas no las metía dentro de mis pantalones. Me dejé de poner vestidos. Y pues lo único que quería es buscar una manera de deshincharme. La verdad, ya mi complejo cada día era más fuerte porque ya me desesperaba estar poniéndome blusas anchas y que estén afuera. No ponerme vestido y mostrar mi cara porque mi cara se veía así de hinchada, así. Y si mi cara es redonda y con cachetes, imagínense más hinchados. O sea, se veía así. Y pues eso me acomplejaba también de acercarme a los muchachos. Porque era algo así como que te sientes mal. Sientes que no eres ni atractiva, vaya. O sea, yo así me sentía. Me sentía fea, gorda, no agraciada. Era algo, de verdad, se los juro, fue algo muy horrible sentirse así. Y tenía que estar guardándome. Ya no iba a fiestas. Ya no iba a las reuniones que hacían con los amigos. Decía que no podía ir. Era algo que de verdad te escondes. Y otra cosa que más te acompleja y te hace sentir más chiquita aún es que los demás te digan. Ahora tienes una buena vida. Te ves muy hermosa. Ya engordaste. La palabra hermosa aquí en Yucatán es gorda. Y pues no es una palabra que te diga, wow, te ves muy bonita. Sino hermosa, es gorda. Y pues eso te hace sentir mal. En lugar de sentirte bien, te acomplejas más. Te vas despreciando porque yo así me sentía. Me despreciaba a mí misma por verme, por no poder ponerme las ropas que me ponía antes. Por no poder estar relacionándome con los demás como lo hacía. Porque me daba pena. Me daba pena hablar porque yo me observaba en el espejo y me ponía a hablar. Y sentía que mis cachetes se movían mucho. Y no me gusta. Y yo soy de tener bracitos de por sí. Nunca he podido bajarlos. Y pues se veían aún más gruesos mis brazos. En eso tuve varios enamorados y los rechazaba. Porque yo no me sentía bien conmigo misma. Y no me sentía bien con otra persona. Porque sentía que estaban conmigo por lástima. Y mi esposo fue el que me aceptó como soy. Aún que lo rechazaba. Y fue valiente. Porque aún antes de casarme, dos, tres meses antes de casarme, me puse a dieta, me puse a correr. Hice todo, 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 todo para verme bien en mi traje de novia. Y nada más no baje. Yo me casé gordita, con los cachetes así todos grandes. Y después aún de casada, todavía tenía ese complejo porque no me podía lucir como yo quería. Ustedes estarán preguntando, ¿cómo deshinché? Pues yo deshinché después de mi primer embarazo. Cuando yo me embaracé, en lugar de subir de peso, yo fui bajando. Sí me asustó, pero el doctor me dijo, el ginecólogo me dijo que era normal. Y cuando di a luz, mis 77 kilos ya no los tenía. De 77 kilos, yo llegué a 52 kilos. O sea, fue todos en la oficina cuando regresé del trabajo, me dijeron que si me fue a hacer una liposición en lugar de dar a luz. O sea, hasta yo misma quedé asombrada de cómo durante los nueve meses de mi hija, y al dar a luz, recuperara parte de mi peso. Porque yo pesaba, mi peso normal era de 49. La verdad, para mí, fascinada. Yo estaba contenta de poder volver a tener un cuerpo normal. Y ahí empecé a tener mi autoestima elevada. El complejo que yo ya tenía de mi cuerpo se me quitó. Pues esta es mi experiencia. Yo también tuve complejos. Mi complejo era lo físico y también lo mental. Porque no me aceptaba como yo estaba en esos momentos. Por eso les digo que si ustedes tienen complejos, analícense, vean cuáles son y empiecen a trabajar sobre ellos para poder eliminarlos. Y como les dije, si necesitan ayuda, búsquenla. Si no pueden ustedes solos salir de esos complejos que tienen, busquen ayuda. Espero les haya gustado mucho este video. Si es así, regalen un like. Si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que sean uno de los primeros en recibir los próximos videos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.